Ok, 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 este tema va para todas las mujeres que me gustan por las semanas de mentira De parte de... ¡Sacocho! Y el poder de Medellín ¡Oro, sol y oro! ¡Oro, sol y oro! ¡Oro, sol y oro! ¡De la magia de mañana! Es de farmacias Que lo que veo, eres de farmacias Que lo que veo, en los pot하고 Y son un caballerito Cuando se ubica y de esta nerada Se parece una mendriga Cristayos de la caja Es fueron en la caja Esa es negra de farmacias Y a nadie que la para Y ese es suyo Eso no es suyo ¡Es de farmacia! Y eso es tuyo, eso no es tuyo, eso no es tuyo, eso es pasazo. Esa chica no tiene nada. Esa chica no tiene nada. Esa chica no tiene nada. Ese ritmo que llevamos en la cabeza ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper. Con lo mío todos se mueven. La fiesta la llevo en mis pies. Si soy la pena te los vendes. Mi gente no se detenía y nadie se quiere. Si el ritmo está en tu cabeza ahora suéltate y mueve los pies. Me encanta cuando el bajo suena empezamos a subir de nivel. Y toda mi gente se mueve. La fiesta la llevo en mis pies. Si soy la pena te los vendes. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. La fiesta la llevo en mis pies. Y toda mi gente se mueve. 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 Los pies. La fiesta la lez. Ella interviews.